Oficialmente, toda la cuenca del Guadalquivir está en situación de sequía declarada. En Córdoba, desde hace meses, preocupa especialmente la situación de todo el norte de la provincia. Las comarcas de los Pedroches y el Valle del Guadiato solo disponen de un embalse para beber, Sierra Bollera. Tienen otros dos construidos, pero sin conexión a la estación de agua potable de Sierra Bollera, La Colada y Puente Nuevo. En el caso de La Colada, la situación es extrema. El embalse se construyó y se peleó mucho en la comarca para evitar que ocurriese lo que pasó en los años 90, que miles de ciudadanos sufrieron restricciones de agua a causa de la grave sequía. Las obras fueron financiadas por el Gobierno, por la Junta y también por las diputaciones de Córdoba y Ciudad Real en Castilla-La Mancha. La Junta se comprometió a construir las conducciones que llevarán el agua de La Colada a Sierra Bollera, pero esos trabajos nunca se acabaron y a día de hoy La Colada, que está al 70%, solo sirve como playa en el viso. De su agua no se podrá beber en verano. De ahí que estemos asistiendo a enfrentamientos entre alcaldes socialistas y populares, cruce de reproches entre la Mancomunidad de los Pedroches y la Consejería de Agricultura, e incluso entre PP y PSOE en el Senado. La guerra del agua en el norte de la provincia de Córdoba ha estallado y lo ha hecho en vísperas de la campaña electoral que tendrá que decidir quién será el próximo presidente de la Junta de Andalucía. El Gobierno y la propia Junta, o el PSOE y el PP, se han enzarzado en una guerra de exigencia de responsabilidades sobre de quién es la culpa de que el norte de la provincia de Córdoba pueda quedarse sin agua potable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!